Todos los días entramos de 8 a 2 de la tarde, a las 8 de la mañana empezamos con la elaboración de la comida con Fabiana que es mi ayudante y yo soy la cocinera. Hoy en día estamos haciendo cazuelas de verduras con pechuga de poche, de postre banana. Bien, ¿todos los días un menú diferente? Sí, todos los días tenemos un menú que mandan de Pai Corp con la nutricionista. ¿Basta con dos personas que estén en la cocina, a veces hace falta más o está bien, se manejan bien? Y es bastante trabajo acá, hay que estar todos los días corriendo. ¿Desde qué hora comienzan? De las 8 horas. ¿Desde las 8 de la mañana y a qué hora más o menos ya está terminada la comida? A las 11 está lista la comida. Bien, ¿cuántos niños y jóvenes pasan por este lugar todos los días? 140 niños tenemos de la escuela IPA 105, 58 niños, de la escuela Güemes primaria y la escuela San Martín. Y se manda la vianda a 31 raciones para la escuela San Martín. Bien, o sea que es diario el flujo de gente todo el tiempo aquí, ¿no? Es todos los días, es normal, son 140 niños por día. Bien, ¿qué dicen los chicos una vez de la comida? Agradece, está el agradecimiento a la cocinera, es decir, qué rico que está la comida. Sí, eso. El cariño de los chicos tenemos todos los días, eso. Así que todos los días, acá es cariño. Es infartable. Bueno, contanos tu experiencia también, ¿no? En auxiliar y en ayudarte también de la cocina, estar todos los días acá. ¿Te gusta este lugar? Sí, la verdad que sí, hace un año que estoy y la verdad que me encanta. Vengo con muchas ganas, con Daniela, porque lo hacemos con amor. Todo lo que hacemos lo hacemos con amor y por los chicos, porque nos gusta estar con ellos y nos hacen sentir bien, aparte, porque todos los días nos agradecen todo lo que hacemos por ellos. Es lindo, ¿no? Escuchar el agradecimiento de un niño y decir, qué rica está la comida. Sí, la verdad que es muy gratificante eso. Es reconfortable. Bueno, nos decían que, Dani, el menú lo mandan de Córdoba, ¿no? Sí, sí. El menú se manda de Córdoba y la nutricionista Andrea Saracho, ella es la que lo dice a nosotros, que eso se manda de Córdoba y se hace lo que dicen de Córdoba, con fecha y todo, con día y fecha. Bien, o sea que cumplen lo que es un régimen de PAIC. Todo, 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 al pie de la letra, como dicen ellos. Bien, ahí te veía un poco emocionada también, ¿no? Te emociona el agradecimiento de los niños, es lindo, ¿no? Escuchar, estuvo linda la comida Dani, Fabiana, está linda la comida. Sí, sí, sí. El tema de los chicos acá, que te agradecen mucho, acá los chicos, solamente el tema de la comida, que vos estás para escucharlo, para hablar con ellos, aparte, es como que haces de todo acá, haces psicóloga, todo, acá todo, tenemos mucha contención de amor, más de todo de amor. Bien, a veces, ¿has escuchado algún niño que ha contado algo? Sí, siempre, todos los días tenemos casos especiales acá, todos los días. O sea que se convierten en las segundas mamás. Y somos mamás, somos psicólogas, somos de todo acá, de todo. Te gusta mucho, lo haces con mucha pasión. Y sí, hace dos años que estoy en PAICOR, y hace 15 años que vengo, el mes de enero y febrero, de comedor solidario, hace 15 años que estoy acá. Así que yo ya pasé, ya paso de todo con los chicos, y me gusta. Y lo hago con mucho amor. Bien. ¿Hay algún caso en especial que decís, bueno, tienen que derivarlo, no tienen que llamar a Fabiana Rivera? ¿Ha pasado eso que a lo mejor hay alguno que necesita ayuda profesional? Sí, cuando pasan casos así, se informa siempre a Fabiana, y bueno, y ellas saben lo que hacen. Bien. Esa es la relación con ellas todo el tiempo, ¿no? Sí, sí, acá es todos los días. ¿Y van siempre a algún informe a Fabiana Rivera? Sí, sí, todo lo que pase, todos los días se informa. Ellos saben todo, cómo es el manejo acá adentro, cómo trabajamos también, que somos muy responsables, como que no faltamos nunca a trabajar. Eso siempre. Acá si vienes enferma, como estés, venimos a trabajar.